La entrevista del día con nuestro querido amigo, que la verdad veo las redes sociales, la difusión que está teniendo esta actividad, que comenzó ya hace un año y medio atrás, que hoy ya tiene, creo yo, resultados concretos, reales, verdaderos. Omar Exeni, aquí en Cable a Tierra. Omar, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Bienvenido. Buen día, muchas gracias. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien, excelente. ¿Vos? Bueno, pero muy bien, muy contento por todo lo que se está logrando en este momento. Primero que nada, contame, ¿cuál va a ser la actividad este próximo fin de semana? Bueno, este sábado vamos a estar en barrio La Angostura, por zona este. Están todos invitados por zona este. Por lo general, van a ir los del barrio La Angostura, que es en el centro vecinal, en barrio Portesuelos Chico y Portal de Güemes. Así que están todos invitados. Vamos a ir coprofesionales, fonodiólogos, psicólogos, psicopedagogas, para ver todo el tema sobre salud mental, ataques de pánico, depresión, ansiedad, tartamudez, autismo, retraso madurativo, dislexia. Así que nada, si tenés alguna consulta o una detección temprana, también lo que hacemos, te esperamos este sábado a hora 10 en el barrio La Angostura. Es por zona este. Repetimos entonces, atención, barrio La Angostura, se viene entonces, tu voz cuenta conmigo. ¿Por qué existe este nombre, tu voz cuenta conmigo? Yo creo que los proyectos y las ideas de los políticos nacen con la experiencia que uno tiene y escuchando. Hay que salir, hay que escuchar. Y bueno, escuchando es porque nació este programa, que vamos viendo más de 2.000 casos ya, 2.000 casos. Y la idea comenzó yendo a buscar a todos los chicos con tartamudez. Esa era la misión mía porque te quiero contar que estamos abriendo consultorios que van a ser totalmente gratis en la Entre Ríos, entre Adolfo Güemes y Sarmiento para chicos con problemas sobre el habla. La obra ya comenzó, así que ya van a estar. Así que bueno, y bueno, cuando fuimos para Lo Barrio con la tartamudez. Esto comenzó con la tartamudez y luego se expandió. Escuchando, pero yo tengo ataques de pánico, tengo depresión, tengo un hijo con autismo. Y bueno, y lo fuimos ampliando. Hoy somos un grupo de 16 profesionales que les quiero mandar un gran saludo porque van totalmente gratis. Están al lado nuestro, al lado de la gente. Y eso es una gran felicitación para todos los profesionales porque van gratis. Van por darle una mano a toda la gente. El otro día en las redes sociales te veías recorriendo un paquete salón, se viene un congreso. Bueno, eso era como una respuesta para la gente. El 5 de septiembre vamos a hacer la primera charla o congreso de tartamudez en Salta, en el Hospital Materno Infantil. Nunca ocurrió un evento así. Más de 300 personas van ahí y está posiblemente, vamos a tener la presencia posiblemente, del ministro Guado de Pedro, que también tiene tartamudez. ¿Qué es lo que le quiero decir yo a la gente? Yo quiero ir para que nos escuchen hablar. ¿Sabes lo que es para mí hablar adelante de 300 personas? O sea, no podía hablar adelante de 2, 3 personas y enfrentar ese miedo, aceptarse como uno es. Bueno, la primera superación mía fue cuando defendí el proyecto de la tartamudez frente a 59 diputados. Después en el Congreso de la Nación con 100 diputados nacionales y ahora con 300 personas. Eso es la vida. Vamos superándonos paso a paso. ¿Y tu primera prueba, por decirlo de alguna manera? Mi primera prueba, bueno, cuando era chico en el colegio, cuando te dicen pasar a dar lecciones orales, bueno, ahí comienzan los bullying, los apodos. La pasé bastante mal, pero nada, hoy me acepté como soy, enfrenté ese miedo y dije, un momento de dolor vale toda una vida de gloria, así que pude. Y nada, y quiero hablar adelante de 300, de 500. Y van ahí más de 200 chicos con tartamudez. Van a ver, ¿no? ¿Qué se puede? 5 de septiembre, ¿a dónde? En materno infantil, en el hospital. Van ahí, yo los invito para que escuchen la vida de muchos chicos que estuvieron tartamudez. Va ahí una persona de 72 años que se va a animar a hablar adelante de 300 personas. Va ahí un chico de 10 años que se va a animar, otro de 22 y yo. Vamos a hablar y vamos a dar un simple ejemplo que en la vida se puede. Nada en esta vida es imposible. Nada, es como que tengas vértigo y que te hagan tirarte de un edificio de 500 pisos. Pero bueno, vamos superándonos. Y dije, yo lo voy a enfrentar y yo me voy a superar. Y nada, un gran consejo le doy a la gente, si vos no confías en tu sueño, nadie va a confiar en vos. Nadie. ¿Y cómo marcha la obra en este momento? La obra de los consultorios. Bien, ya van casi tres semanas que comenzaron la obra. Tiene entre 90, 120 días. Me tengo que dar una vueltita por ahí. Sí, sí, sí. Y nada, feliz porque es lo que voy a dejar yo. Y nada, yo tengo un hijo también con estos problemas de tartamude. Yo dejo un simple ejemplo para mi hijo. Que su padre pudo, pudo superarse y pudo abrir un centro de rehabilitación para todos los chicos. Así que nada, feliz porque... ¿Tenés diálogo con el gobernador, con el doctor Gustavo Sáenz? Sí, con el gobernador. Ayer fuimos a ver la semejante obra que están haciendo. Es increíble, quiero felicitarlo porque en medio de toda la crisis... ¿Cuál de todas? La circunvalación, tremenda obra. Felicitarlo al director de realidad, al ministro Camacho y a nuestro gobernador que en medio de la pandemia hace 25 años que no se hace una obra de ese tamaño en Salta. Y en medio de una gran crisis. Así que felicitarlo a nuestro gobernador por semejante gestión que están haciendo. Ahí estamos viendo justamente la recorrida que hizo en la obra de la circunvalación justamente las autoridades provinciales y el diputado Omar Excel. En cuatro minutos estuvimos... Bueno, podéis llegar para la católica, para... Una obra realmente... Tremendo, 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 increíble. Increíble. Así que nada, felicidad porque la verdad que eso hay que mostrarlo porque son obras de millones, de millones y en medio de una crisis, ¿no? Exactamente, de una imprevisibilidad espantosa. Te cuento algo, Miguel, aparte de todo esto. El día martes, si Dios quiere, vamos a tratar nuestro proyecto que es un número telefónico diferente para el 911. Si vos, si sufriste algún ataque de pánico, depresión o ansiedad, te comunicas directamente con ese número y te atiende un profesional. ¿Hay voluntad política para que se apruebe? Estoy, eso, estoy hablando con diputados, con comisiones. Bueno, yo les cuento, antes que se presente un proyecto de sesión, vos tienes que pasar por comisiones. Así que, bueno, esta semana vamos a hablar con las presidentas de las comisiones para que se aprueben. Es fundamental, fundamental. Cuando te agarra algún ataque de pánico o en tu casa o cuando vas manejando, te comunicas con este número y te atiende un profesional, un psicólogo, un psiquiatra y es donde te calma, Miguel. Vamos a repetir el número telefónico del diputado Omar Exeni. Bien despacito es el siguiente. A ver, Omar. 1-5-4-0-9-1-2-6-1. Bueno, acá tengo un solo celular y le contesto con la voz mía para que sepan que yo soy el que contesto y nada. Y te espero este sábado porque es lindo. En Langostura. En el centro vecinal del barrio Langostura. Gracias por venir. A ustedes, muchas gracias. Muy amable, Omar. Y Dios lo bendiga. Repetimos, por favor, Meli, el número telefónico del diputado Exeni.